¡Que te hace ser un hijo tonto, te enseña a manejaré! ¡Amen! ¡Venir que hay que jugar a ti, si no lo falla, a ti no se para! ¡Amen! 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 ¡Ale, ale! ¡Forsaje, dale! ¡Forsaje, dale! ¡Forsaje, dale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Forsaje, dale! 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 ¡Forsaje, dale ¡El último fichaje! ¡Lo tenemos aquí! ¡Esto me ha dado 17! ¡No paran! ¡Es que se va a subir! ¡A por ellos! ¡Yo voy! 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 ¡Qué poco! ¡Alea Europea! ¡Ea! 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 ¡Alea Europea! ¡Ea! ¡Ea! ¡Alea Europea! ¡Alea Europea! ¡No paran! ¡Te quiero! ¡Lo lo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!